Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castlevania Lord of Shadows Hoy vamos a arrancar capítulo 16 con nueva modalidad Me animé a poner la cámara, hola a todos Y bueno, por lo menos nos vamos a conocer un poco las caras, por lo menos de parte mía Me gustaría que si por ahí alguno le interese que deje algún comentario y que ponga una foto Una foto de ustedes, así nos vamos conociendo Costó mucho poner la cámara, pero vamos a ver qué pasa Cualquier cosa la sacaremos más adelante, pero por ahora vamos a probar un par de capítulos A ver qué pasa y bueno, vamos a arrancar el juego Capítulo 16 Después de haber luchado contra... ¿Cómo se llamaba? La señora murciélago Señora vampira Nunca vimos el nombre en realidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? y ya desbloqueado, nueva habilidad a ver si escucha bien el botón de salto ah, para abrir las alas claro que habíamos agarrado la habilidad de esta, cuando derrotamos al jefe anterior así que, vamos a ver si encontramos algo por esta parte parecía no tenemos nada de magia, pero allá hay un para recargar acá hay uno gema de magia oscura, muy bien bueno, aquí nada se rompe lo tenemos para recargar salud y recargar magia a ver que nos llena obra cuando agarramos la gema así y Y con esta habilidad podemos seguir agarrar creo que un par de baúles que había en los cofres Que nunca agarramos ninguno todavía Y era por el hecho de que no alcanzamos Venga Eh, que violento A ver que tiene este señor Pergamino Pero si en tu lado podrás llegar a saltar más lejos, si? Bueno tenemos que correr Bien Hay enemigos nuevos Aparenta a ser zombies Ah, las cabezas nos corren, bien No, no Pero Quiero que me sueltes Son bastante complicados como te llegan de abajo Así no vamos a llegar a ningún lado, a ver No 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 y no los podemos agarrar si no hasta que nos de vení para acá agua bendita bien, pasamos esta parte bastante complicada son muy pesados estos muchachitos tenemos para subir del otro lado pero también podremos ir por acá lo que no sé si bajamos y después volvemos a subir cuál será el camino bueno, vamos a arriesgarnos a... vamos a ir por este lado ahhh, si caíamos moríamos, bien qué lindo bloqueo pero agarraron el muchacho bueno, cobramos una gema por lo que no no, 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 no Despacito nos están No Muy despacio Pero nos están sacando energía De lo lindo Bueno, retamos a eso Se abrió el camino Ah, era solo para agarrar esa gema que estaba acá Aparentemente sí Aparentemente sí A ver Por acá no tenemos salida Por acá tampoco Y tenemos que volver allá Allá por abajo sería lindo entrar Pero va a costar A ver, si llegamos a saltar allá Sí, perfecto Acá parece ser la salida Y teníamos que haber ido por el otro lado Primero Bueno Vamos a hacer un salto olímpico Más un rebote de alas Y colgarse No Para el otro lado Muchachos Para el otro lado Irá para el otro lado No, de acá ya no podemos volver más Otra vez el enano No tenemos magia ahora para recargar Estamos por morir Estamos por morir Y se nos volve a saltar a distancia Si no Y sí Ya sé que no Gema de vida Bien Nos salvó la vida La gema esa Como se ríe Oh no A este no Como que no le hace mucho daño Al agua bendita No No, 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 no No, 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 no Bueno Tenemos al grandote Que debe ser seguramente Solo para romper eso Hay otra ¿Qué hay ahí? Ahí está el enano Vení, para acá Bueno, recuperamos las reliquias Acá hay alguien A ver qué tiene este señor Y pegamos toda la vuelta Pegamos toda la vuelta Lo que necesitamos es salud Que no tenemos Vamos a irnos por acá Para no pegar toda la vuelta Por la Por donde empezamos Así que bueno Acá tenemos que hacer Un salto muy largo Ah, no tanto No, se caía Se caía Bueno Nos salvamos que estaba eso Ahí porque si no Estábamos mortos No Casi se cae A ver qué tiene este Agua bendita Y ahora Otro salto Sí Vamos a saltar otra vez Bueno Qué de vueltas Tiene este lugar Tenemos otro salto Pergamino ¿Qué es esto? Un señor A ver qué nos da Pergamino Pergamino Bueno, pasamos Tenemos 11.700 No, vamos Vamos, vamos Falta un poco Para comprar La Faltaba la A la magia definitiva El último Poder de la magia Oscura Eso vamos a juntar A ver si podemos llegar 25.000 25.000 Pedía Qué buen ascensor Hola señora Hola señora ¿Dónde se ha activado Los subtítulos ¿Dónde se desactivó? Solo en la caja de música Puede la bruja blanca Barba quiere ser joven y hermosa De la bruja Trajá Barba 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 Puede mostrar El camino A la tierra De los muertos Barba Barba Llegará Mucho Para entrar La caja Dentro Debes pasar El test Y traer Barba 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 Estarás Llegará ¡Oh! ¡Sí! Barba Llegará Los maestros Pazaron Los maestros 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 Tres maestros Y vos verás Barba Feliz Te libera Find Los maestros Y traer A papá Bueno Básicamente Nos dice Que nos va a ser Chiquitos Nos mete En la caja De música Y tenemos Que recuperar Tres llaves Y tenemos Que recuperar Tres llaves Pero Tienes Promete Me ayudarme Sí Promete Yo Tienes Las llaves Primero ¡Vale! ¡Vale! O teníamos que buscar Primero las tres llaves Algo así era Bueno Ahí se bloquea Ficha Personaje A ver Por acá ¿Vinimos? Ah Acá hay un señor Vinimos del otro lado Sí Vinimos de acá Acá no hay nada No Vinimos de aquel lado Sí Donde estaba el señor Tirado De ese lado Habíamos Acá hay otro señor Tirado Aquí tenemos Cuervos Que suenan A murciélago Son unos Híbridos Híbridos De cuervos Y murciélago Pergamino Bueno Acá tenemos Una rueda A ver ¿Qué hacía esto? Espantan los cuervos A ver ¿Cómo era esto? ¡Oh! Estos enanos Bueno Vamos a ver un poco El panorama Porque no me acuerdo Muy bien Cómo era el tema Acá Otro pergamino Estos esqueletos Son durísimos Cuando salen de arriba Cuando salen de ahí Son muy duros Soltate papá Ah Ahí está Estos bichos Estos bichos son durísimos Son durísimos Encima tienen unos ataques Uh Oh 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 Eso Oh No ¡No! Piché es el enemigo Y acá está la primera llave Perfecto Tenemos la primera llave Ahora Básicamente tenemos que ir haciendo eso Llevando a los cuervos Sacudiendo hasta que los cuervos se mueran ¡No! Que los cuervos se vayan moviendo Hasta Este acá nos va a dar la otra llave Bueno, vamos a mover un poco los cuervos ¿Dónde estaban? Acá están los chicos Se van para allá Se van para allá Ah, acá hay más Hay una onda de cuervos Hay una onda de cuervos Perfecto A ver ¿Para dónde van? Ay, se posan acá No ¿Qué? No 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 ¿Por qué? ¿Dónde están los cuervos? Acá está el otro Una de más iluminosa, bien Bueno, tenemos que ir a buscar a los cuervos estos ¿Dónde están los cuervos? Los cuervos, los cuervos, los cuervos No estoy los encontrando Acá tenemos para cargar magia Madera por acá Acá están estos cuervos Los otros estaban arriba que había mostrado Es probable que por este lado se pueda subir ¡Muy bien, madre! ¡Guau! ¡No, no, no! ¡Du brazo! Otra esquema de magia luminosa, perfecto Me hubiese gustado una de vida, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y se fueron estos chicos, se fueron abajo Bueno, tenemos que ir abajo Por acá no podemos salir, ¿no? No, no nos deja pasar por acá Así que vamos a tener que dar la vuelta Vamos a pasar de todos estos enanos Acá están las chicas Vamos a fueron para allá Parece que los fueron, ¿no? No les gusta convertir los postes Y sí, ¿esa era la idea? Que se vayan hacia el otro Que ya se está levantando Oh, bueno No Oh, como pega Que alcance que tienen las guadañas esas que tienen No, papá Esos duelen Hace mucho daño Ese ataque hace mucho daño Otro menos Segunda llave Bueno, a ver Tenemos que llevar Tenemos que llevar los cuervos Hacia el último poste Los cuervos han marchado a otro lugar En teoría tendrían que haber ido para Donde tenemos que ir ahora nosotros Perdón Y un poquito Me está por agarrar una Una gripe Acá no se van porque Dice que los cuervos no les gusta compartir Perfecto No había visto que estaban estos acá ¿Dónde se fueron? Acá están Bueno, por lo menos recuperamos Recuperamos un poco de salud Vamos a mover estos tipos por allá Perfecto, ahí se fueron Y entonces tenemos estos acá Y estos acá Si movemos estos Como no les gusta estar en el mismo poste Tendrían que irse a donde está el Espantapájaro A ver No se van para el otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron acá? ¿Por qué se vinieron acá? Parece necesario Otra bandada de cuervos ¿Y dónde hay otra? Vamos a ver si al principio No, acá no pueden estar No, acá no pueden estar ¿Dónde están los cuervos que me faltan? Acá arriba no Acá tampoco Acá están los dos Ahí vienen los otros Ahí está la que faltaba Perfecto Perfecto Esta era la que faltaba Bueno, eso sí Tendrían que ir allá Donde está el Espantapájaro Porque otro lugar No hay El último La tercera llave Uuuh, ¿y eso? Fue un golpe muy bueno Qué buen golpe Sí, señor Estás muerto Otra vez Muerto Pues no hay resuelto Bueno, señores Tenemos las tres llaves Lo único que tenemos que hacer ahora Es ir a donde estaba la bruja Y entregarle las llaves, obviamente Así que vamos a dejar este capítulo 16 Por acá Lindo capítulo, me gustó Espero que esto les guste Y un gusto Vernos las caras Así que Espero esos comentarios Like si gustó Dislike si no gustó Y nos vemos al próximo capítulo Gracias a todos Chau, chau